Amigos, ya estamos de vuelta en Agenda Semanal. Continuamos con nuestro programa dedicado a ustedes, amigos empresarios, amigos agricultores que de repente también nos lo están viendo y quieren saber más sobre este mundo de los negocios, el mundo empresarial aquí en nuestra región y en todo el país también. Y qué hacer sobre todo con temas muy importantes como el fenómeno del niño, que para muchos va a significar de repente un retroceso en sus negocios. Para que esto no suceda con los agricultores, el INEA está proponiendo cultivos alternativos justamente de corto plazo para que puedan recuperar inmediatamente la inversión antes de la posible llegada del fenómeno del niño. Veamos. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria viene desarrollando medidas de prevención por el fenómeno del niño, ya que se estima esto ocurriría en diciembre y se prolongaría hasta marzo del 2016. Es por eso que INEA está haciendo recomendaciones para optar por las semillas de corto periodo vegetativo y asimismo también está haciendo entrega de estas a 40.000 agricultores que serían beneficiados. Más de 500 toneladas de semillas resistentes a enfermedades y eventos climáticos serán distribuidas entre los cerca de 40.000 agricultores del departamento de Lambayeque, que podrían ser afectados por la llegada del fenómeno del niño en diciembre de este año. En este momento nos encontramos en la planta procesadora de semillas de alta calidad, en la cual tenemos la semilla, como ustedes verán, de maíz híbrido, el 605, en el cual es de corto periodo vegetativo y está adaptada para estos cambios climáticos que en este caso nos viene con el fenómeno del niño y también es resistente a plagas y enfermedades. También así mismo tenemos de frejol este caupí, que es también de tres meses y tenemos de la variedad vaina blanca y vaina verde. En el caso de las semillas híbridas, del maíz amarillo duro puede llegar a producir cosechas de hasta 14 toneladas por hectáreas y al igual que el frijol caupí, genera altos rendimientos y puede ser resistente a plagas y enfermedades. Al mismo tiempo, el ingeniero Carlos Núñez recomendó no sembrar arroz y algodón durante la época del fenómeno. Que si nosotros sembramos en este momento el arroz, justamente para la cosecha vamos a tener problemas. Y lo que sí estamos recomendando es lo que es el maíz amarillo duro y el frijol caupí, que es de corto periodo vegetativo y que vamos a estar cosechándole antes de enero, antes de que empiecen las lluvias. El Instituto Nacional de Innovación Agraria, quien viene trabajando con otras instituciones para lograr medidas de prevención, prevé entregar las semillas lo más pronto posible y así poder beneficiar a toda la población. Estas semillas, como tenemos el convenio con Agro Rural, entonces ellos ya nos ponen las fechas de entrega, que nosotros ya estamos acondicionándolas para que ellos la puedan entregar en su momento, pero esto no tiene que ser antes de septiembre, de termine septiembre. La entrega de semillas no solo será para los agricultores lambayecanos, ya que toda la región norte del país sería afectada y se están buscando medidas para poder ayudar a todos los sectores agrícola. Esta es una medida que se está haciendo a nivel de toda la costa norte, que estamos desde Tumbes, Piura, Lambayeque y lo que es la libertad, y parte del departamento de Cajamarca. Pero los cultivadores no solo recibirán semillas, pues desde hace un mes vienen recibiendo capacitaciones por personal de INEA. Porque tanto estamos haciendo las charlas en Tumbes en este momento, en Arroz, en el gobierno regional y en Morrope, seguido también una comisión también a dar sobre maíz, amarillo duro y caupí. En Paiján también tenemos leguminosas. Y así, por el estilo, todos los días estamos dando las recomendaciones técnicas necesarias para este eventual fenómeno del niño. Debido a la llegada del fenómeno del niño, las más de 300 hectáreas de INEA serán usadas como un centro de monitoreo y atención para las familias que sean afectadas por este evento climático, sobre todo del distrito de Pixi. Sí, nosotros estamos brindando nuestras instalaciones para poder, que sirva de albergue para 80 familias damnificadas. Tenemos ya los espacios ya acondicionados. Las instalaciones de almacenes para productos perecibles y productos no perecibles. Una posta médica de campaña, en la cual se puede atender a los heridos que están inmediatos. Y así mismo se ha acondicionado un helipuerto.